En todas las colonias sabremos de poner obra pública, porque tenemos a los niños entre lodo ahorita que van a la escuela que está lloviendo. Gracias por su respuesta, candidato. Y a continuación tenemos a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Doraelia Cuevas Villagómez. Ella tiene 60 segundos para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué gestiones pretende realizar para atraer recursos, tanto federales como estatales, para destinarlos a obras de desarrollo social? Le escuchamos. Gracias. Primeramente tendría que hacer una gestión en bajar proyectos, recursos a nivel estatal y federal, y si se puede a otras instancias también lo haré. Soy una mujer que se ha dedicado a trabajar bajo proyectos y sobre todo llegar de recursos a todos los villagranenses, para que este sea un pueblo de progreso, ya que no lo somos, ya que estamos estancados y necesitamos gente preparada para poder lograr este verdadero cambio que necesita Villagrán, como lo son en toda la estructura social, demográfica y territorial. Así que es mi compromiso con todos los villagranenses de poder alcanzar cifras que en todas las administraciones pasadas no se han hecho, porque tengo la convicción y totalmente la interesa de poder hacerlo, porque soy mujer y soy una mujer que todo lo que se promete lo cumple. Gracias. Muchas gracias, candidata. A continuación, el candidato independiente, Hugo Macías Sanelías, tiene la oportunidad de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué programa pondrá en marcha para evitar que el suministro de agua potable deje de ser pagado por cuota fija y sea pagado con relación al consumo? Tiene 60 segundos. Primeramente, yo creo que hablemos del suministro. El suministro es de verdad malo y por eso no podemos hablar de una cuota fija o ponerle un medidor a ese tipo de cosas, sino simplemente hay que implementar las cosas desde abajo, desde fondo, para poder nosotros como independientes fortalecer la cabecera a Villagrán y las comunidades. Primero, el servicio básico hay que obtenerlo bien para poder determinar en qué sentido se debe de cuantificar, cobrar. De esa manera, yo creo que primero tenemos que hacer las acciones de primera mano y después ver lo segundo. Gracias. Muchas gracias, candidato. A continuación, la candidata Carla Isabel Murillo García, del PRD. Del municipio de Villagrán, ¿qué zonas o comunidades considera usted son las más necesitadas de llevar a cabo obra pública y por qué? Escuchamos. Desafortunadamente, en todas las colonias y en todas las zonas de Villagrán, así como en sus comunidades, se requiere de obra pública. Carecemos de una totalidad del 100% de obra de pavimentación, de drenaje, de alumbrado público y de servicio de agua potable. Yo creo que aquí ninguna es más importante que la otra. Se tiene que pensar en todas. Todas y cada una de ellas tienen una, dos, tres, cuatro o hasta cinco calles y por no decir accesos, que no han sido pavimentados. La pregunta es, ¿por qué? Tan solo cuando en estos días he ido caminando o paso con mi coche por esas comunidades, me pregunto, ¿qué acaso no ha venido antes otro gobernante y ha pasado por aquí? ¿No ha visto que es urgente que en las comunidades, por ejemplo, como en Caracol, donde casi el 90% de la comunidad está sin pavimentar, es urgente la pavimentación? Entonces, reitero mi respuesta. Todas, todas son importantes y todas requieren de pavimentación. Muchas gracias. A continuación, por Movimiento Ciudadano, Imelda Guadalupe Vallejo Morales contestará la siguiente pregunta. En su programa de obra pública, ¿tiene proyectos para la colonia planetaria y San José? Escuchamos. Claro que sí. La ciudadanía está inconforme por la mala calidad de los servicios públicos, esto es, agua potable, drenaje, alumbrado público y recolección de basura. Es una vergüenza que la administración actual no tenga una solución a estos problemas dentro de nuestro municipio y las comunidades, y las colonias también están agregadas aquí. Es por ello que implementaré un plan de trabajo urgente y efectivo para rehabilitar, mantener y asegurar los servicios públicos. Además, me comprometo a realizar la pavimentación de al menos las calles principales. Voy a sacar a las comunidades de Villagrán del Olvido y abandono en que las tienen las demás administraciones. Nuestros campesinos han trabajado para ello y merecen un trato digno a sus comunidades. Vota Imelda Guadalupe Vallejo, vota Movimiento Ciudadano. Bueno, muchas gracias. Es así como hemos terminado la primera ronda de preguntas y procedemos a la ronda de réplicas. Les recuerdo que tienen 30 segundos para presentar su exposición e iniciamos con María del Carmen Mendoza Figueroa, de Juntos Haremos Historia. ¿Cómo podríamos hablar de desarrollo si la administración actual no ha satisfecho las necesidades elementales de servicios públicos, agua, luz, drenaje, seguridad pública? Olvidando que es una administración y que se debe a una población. Gracias. Gracias, candidata. A continuación cedo el uso de la voz a Abigail Hernández Domínguez del Partido Acción Nacional. Le escuchamos. En los últimos tres años hubo una inversión histórica en materia de obra pública en el municipio de Villagrán. Un sinnúmero de pavimentaciones, accesos y, ¿por qué no mencionarlo? La mejor salida a nuestro vecino municipio de Juventino Rosas. No cabe duda que para hablar del municipio hay que conocerlo. Por eso, en mi gobierno haremos una gran gestión. La mejor. Me comprometo al doble de pavimentaciones de las que hoy tenemos en día. Con Abigail Hernández. Muchas gracias. Gracias, candidata. A continuación corresponde el turno para replicar a Juan Lara Mendoza de Nueva Alianza. Yo creo que en Villagrán se necesita realmente tener la obra de calidad. Que adolecemos en las comunidades de la mala calidad de la obra. Que en este mismo trienio se hace por segunda vez el acceso a la comunidad de Los Ángeles. Con ello implica que cuando llevaremos cuando menos un camino de asfalto a la planetaria, por ejemplo, a las calles de las colonias del… Muchas gracias, candidato. Se ha terminado su tiempo. Y a continuación cedo el micrófono a Dora Elia Cuevas Villagómez del Partido Verde para presentar su réplica. Sin réplica. Muchas gracias. Continuamos con el candidato independiente, Hugo Macías Sanelías. Por favor. Gracias. Es verdad que se ha invertido millones de pesos en Villagrán en obra pública, pero veamos a Villagrán. La obra pública no es directamente de Villagrán. La obra pública viene de fuera y así es que no podemos exaltar y decir que Villagrán está bien. Nosotros desde dentro tenemos que hacer las cosas, pero las cosas bien y manejarlas. Esto no quiere decir que con una mayor inversión a Villagrán se tiene que hacer, mayormente se tiene que ver desde dentro de Villagrán cuál es la manera. Candidato, se ha terminado su tiempo y a continuación por el PRD la candidata Carla Isabel Murillo García tiene la réplica. Para mí es increíble ver y escuchar que ha habido una inversión histórica, puesto que yo he caminado por las comunidades del municipio y me he dado cuenta que han estado olvidadas. No tienen pavimento. Mi coche se ha atascado, mis pies han enlolado. ¿Por qué? Porque nadie las ve y nadie las observa. Si realmente ha sido la inversión histórica, ¿por qué hay todavía más de 100 calles sin pavimentar? Solamente se los dejo para que reflexionen. Muchas gracias, candidata. Y para concluir esta ronda, cedo el uso de la voz a Imelda Guadalupe Vallejo Morales de Movimiento Ciudadano. Nuestro Villagrán es rico por la zona en la que está localizada. Se encuentra en uno de los corredores industriales más importantes del país y es necesario sacarlo adelante. Me comprometo a ser un gobierno sin aviadores, sin inflar impuestos y sin corrupción. De ahí saldrá el dinero para la obra pública. Será un gobierno progresista como nunca se había visto en Villagrán. Muchas gracias. De esta manera procedemos a la segunda ronda de preguntas con el tema transparencia y rendición de cuentas. Vamos a iniciar esta ronda con la participación de la candidata del PAN, Abigail Hernández Domínguez, con la siguiente pregunta. ¿Qué opina del nepotismo y usted qué haría o a qué estaría dispuesto para romper con esta forma de contratación? Tiene 60 segundos. Lamentablemente, nuestro país se encuentra en un alto índice de corrupción. Es por ello que quienes aspiramos a gobernar debemos hacerlo de una manera clara, honesta, de manos limpias. En congruencia con ello, he hecho mi declaración patrimonial y también daré muestra de mi buro de crédito. Las arcas del municipio no serán para pagar deudas, no será para pagar endeudamientos personales. Utilizaré al municipio y será el municipio mi primera acción para trabajar en contra de la corrupción. No podemos gobernar con privilegios. No más privilegios para el presidente municipal. No más privilegios para los servidores públicos. Trabajaremos de una manera honesta y transparente. Es por ello que digo, si es necesario bajar mi salario, lo haré. Es un compromiso porque queremos un gobierno cercano para Villagrán. Muchas gracias, candidata. Y a continuación, Doraelia Cuevas Villagómez, del Partido Verde Ecologista de México, responderá a la siguiente pregunta. ¿Le solicitaría a todos sus colaboradores su declaración patrimonial 3 de 3? 60 segundos. Gracias. Por supuesto que lo haría y lo voy a hacer. Tan es así que dentro de este partido que voy encabezando, nos hemos dado la tarea de ser transparentes. Aquí se acabaron las ventas de las regidurías. Nosotros vamos a hacer la política nueva, todo con transparencia, rendir cuentas claras, abrir libros financieros y dárselos a conocer a toda la ciudadanía, porque eso es lo que se merecen. Basta de todos los regalos y de todo lo que se ha llegado a todos los colaboradores de presidencia. ¿Por qué? Porque están en el poder, porque puedan hacer uso de eso. Ya basta. Estamos cansados todos los villagranenses. Es momento de alzar la voz y que las cosas se empiecen a hacer claras y transparentes, como siempre deben de ser. Gracias. Gracias, candidata. Y a continuación, Hugo Macías Sanelías, candidato independiente, contestará la siguiente pregunta. La pregunta, ¿qué opina de los institutos de transparencia y acceso a la información pública? La opinión es muy buena, están para eso, pero lamentablemente la autoridad al mando no la conoce y no hace uso de ellas. Simplemente, en la declaración, yo fui la primera persona que hice mi declaración 3 de 3 y la declaración patrimonial. ¿Por qué? En el independiente hacemos la política diferente, nos permiten hacer menos gasto y para que la ciudadanía lo conozca, que con poco recurso se lleva una campaña muy limpia, de manos limpias y de dinero. Aquí el dinero no interesa, interesa crear una sociedad diferente y que vea esa sociedad que con poca participación se llega diferente, que no tengamos un recurso excesivo para hacer una campaña. Las campañas se pueden hacer muy nobles con poco recurso. Y eso es lo que pretendemos y lo que estamos haciendo el independiente. ¿Para qué? Para que la ciudadanía vea que no hay necesidad de hacer gastos excesivos en una campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. A continuación, por Movimiento Ciudadano, la candidata Imelda Guadalupe Vallejo Morales tiene la siguiente pregunta. ¿Qué medidas tomaría para que los recursos no sean desviados? En nuestra campaña no hemos pintado bardas, no hemos acarreado gente, tampoco hemos regalado despensas, ni mucho menos compraremos votos. Movimiento Ciudadano ha demostrado tener calidad moral para convencer y pintar corazones de naranja sin hacer tranzas. No tenemos patrocinadores, no tenemos compromisos con nadie. De esta manera saldrá el recurso para todas las necesidades. Muchas gracias. A continuación, juntos haremos historia con su candidata María del Carmen Mendoza Figueroa. Le planteo la siguiente pregunta. ¿Qué medidas tomaría si la unidad de transparencia encontrara inconsistencia en su personal o equipo de trabajo? Le escuchamos. Aplicaríamos la ley, sobre todo si ha habido negligencia, desvío o corrupción. Creo que la justicia empieza por la casa. Si nosotros no damos el ejemplo, la corrupción seguirá y esto traerá como consecuencia la impunidad. Si nosotros, como funcionarios públicos, damos el ejemplo, la sociedad empezará a cambiar. Somos gente de trabajo, gente que le gusta hacer las cosas bien, honrados y trabajadores. Y con nosotros empezaremos con las declaraciones patrimoniales. A su vez, también evitaremos los conflictos de intereses, porque eso es lo que ha llevado a las malas administraciones a ser corruptos. En parte, nosotros, la sociedad, también somos responsables. Pero, si somos conscientes de lo que hacemos, cambiarán las cosas. Muchas gracias, candidata. Por Nueva Alianza, Juan Lara Mendoza tiene la siguiente pregunta. Si hubiera sanción de la autoridad de la Unidad de Transparencia en contra de sus colaboradores, ¿usted intervendría a favor de ellos? Claro. El proyecto político de Nueva Alianza se basa en decir basta de corrupción. Sabemos que existe, que existe en las administraciones y que no toleraremos que haya corrupción en ninguna dirección y ningún trabajador que se dedique a estar saqueando a la ciudadanía y al municipio. Nos hemos dedicado y nos hemos comprometido con la ciudadanía a que habrá transparencia, que el éxito del proyecto político será en decir ya basta de corrupción, empezando por el presidente municipal. Que no cabrá la corrupción en la administración en todos sentidos, con los directores, con todos los que colaboren en esta administración. Muchas gracias, candidato. Para concluir esta segunda ronda de preguntas, cedo el uso de la voz a la candidata Carla Isabel Murillo García, del Partido de la Revolución Democrática, quien contestará la siguiente pregunta. ¿Cómo acreditaría que los recursos del municipio han sido implementados realmente en beneficio de la sociedad de Villagrán? La escuchamos. Simplemente mostrando los libros de las entradas y las salidas del municipio, enseñándole al ciudadano cuánto se gastó en la obra o cuánto se gastó en la acción, y así que el ciudadano pueda entrar, ya sea vía Facebook, por el portal del municipio, ya sea también que él pueda entrar y pueda ir a una oficina y pedir sin ningún problema qué es lo que él quiere, cuánto se gastó, cuánto hay en las arcas del municipio y cuánto se ha estado usando. Yo creo que transparencia es también hacer que el ciudadano tome parte de las decisiones del municipio, donde él sepa hacia dónde se va a destinar el recurso y sepa cuánto, y también decida cuánto. Es momento de que en Villagrán esa transparencia realmente exista. Desafortunadamente, yo como ciudadana no sé realmente cuánto se gasta de cada una de las obras. Me entero hasta que ya está puesto el letrero de se gastó tanto, tanto donado por el gobierno del estado y tanto por el municipio. Yo creo que desde antes requerimos saber cuánto es lo que se va a invertir en esa obra. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la réplica. Son 30 segundos los que dispone cada participante. Iniciamos con el candidato del PAN. Escuchamos. Es vergonzoso escuchar a candidatos que no tienen conocimiento de las acciones y los montos que se ejercen en el municipio. La mejor evidencia de un gobierno que rinde cuentas debe estar en el escrutinio de los ciudadanos. Por ello, me comprometo que en los primeros 100 días de mi gobierno me someteré a una evaluación por parte de la Universidad de Guanajuato, porque el gobierno que no se evalúa no se mejora y será del conocimiento de todos los ciudadanos para que puedan saber cómo salimos evaluados. Gracias, candidata. Escuchamos a continuación a la candidata del Partido Verde. Gracias. ¿Cómo es posible que, hablando de transparencia, no se rindan cuentas claras? No se maneje una situación totalmente transparente. Quisiera saber, cuando se han allegado al Ayuntamiento, por decirlo, por mencionarles, aparatos como calentadores solares que han sido donados gratuitamente y se ha cobrado por estos. No es posible que quieran tapar… Gracias. Candidata, se ha terminado su tiempo. Cedo el uso de la voz al candidato independiente. Gracias. Yo creo que para hablar de ese tema, primero hay que empezar por casa. Simplemente, las acciones que se han visto en el gobierno actual no dan, no da esa palabra para ellos. Simplemente, de ahí, de ahí debe de venir. Y de esa manera, el independiente propone que se haga de manera diferente. Una, que los villagraneses intervengan directamente en los gastos, cómo entran y cómo salen, pero no hay necesidad de entrarle al Internet, sino simplemente darlos de frente. ¿Para qué? Para que la ciudadanía los conozca. Gracias, candidato. A continuación, la candidata de Movimiento Ciudadano tiene 30 segundos para su réplica. Escuchamos. Tendiré cuentas para que mi gobierno sea transparente. Haré saber en qué se gastan los impuestos de los ciudadanos. Yo ofrezco un gobierno con cuentas claras y que se castiguen a las personas que hagan todo tipo de corrupción y desvío de recursos. Vota Movimiento Ciudadano. Gracias. Gracias. Cedo el uso de la voz a la candidata de la coalición Juntos. Haremos historia. 30 segundos. El proceso de evaluar el gasto público no es una acción unilateral. Además del acceso a la información, es necesaria una sociedad responsable, políticamente capaz de exigir y corroborar el gasto público de las finanzas. Entonces, ¿qué dinero entra y qué dinero sale? Transparencia ante todo. Gracias. Gracias. Escuchamos la réplica del candidato de Nueva Alianza. Yo creo que la ciudadanía en la rendición de cuentas claras no es necesario llegar al mes de septiembre para darlas, pero darlas con veracidad. Creo que todos los informes que se da a la ciudadanía están inflados. Y tan inflados están que en el Partido Nueva Alianza no se aprobó el último informe de gobierno del presidente, más bien el segundo, por estar plagado de mentiras. Y yo creo que el hablar de rendición de cuentas será hacerlo en la plaza pública y con apegado a la verdad. Muchas gracias. A continuación, escuchamos a la candidata del PRD. Tiene 30 segundos para su réplica. Creo que es momento que el villagranense despierte y se dé cuenta de que en esa transparencia gubernamental de la que tanto nos mencionan, nos han vendido. Es ilógico saber que, por ejemplo, un calentador fue gratuito y a la mera hora se les cobró solo por la instalación. Aquellos que tenemos lógica y que usamos el sentido común sabemos que no puede ser así. Yo te invito a que te unas a un gobierno diferente, a un gobierno donde se te diga la verdad y que tú puedas pedirla en el momento que quieras. Gracias. Muchas gracias. Es así como concluimos esta ronda de réplicas y pasamos a la tercera ronda de preguntas con los temas educación, cultura, ciencia y tecnología. Tiene cada candidato 60 segundos para responder. Iniciamos con la candidata de Juntos Haremos Historia. La pregunta es, ¿qué acciones pondría en marcha para crear o atraer universidades al municipio de Villagrán? Escuchamos. Bueno, estaríamos haciendo un programa y diagnosticando en base a las escuelas existentes, qué es lo que tendríamos que bajar en base a las carreras que se podrían realizar en una universidad, gratuita o dependiente de la Universidad de Guanajuato. Creo que las circunstancias geográficas del municipio determinan, en base a las empresas existentes, que tendríamos que guiar por ese lado las universidades, pero también tendríamos no solamente que ver universidades, sino posgrados y doctorados para que Villagrán tenga mano de obra de calidad y no solamente obreros. Nosotros, nosotros adolecemos de muchas circunstancias, entre ellas la creación de una universidad. Será prioridad de mi gobierno bajar una universidad acorde a las necesidades de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con la intervención del candidato independiente con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias tomaría para llevar a cabo la tecnología a las comunidades en Villagrán? Lo escuchamos. Para empezar, el proyecto independiente ya participó en ese sentido. Hugo Macías regaló un terreno de 5 mil metros cuadrados a la comunidad del Chinaco y se estableció una telesecundaria. Tanto es así que todo mundo la puede ir a ver, tanto es así que nosotros estamos participando de frente. Otra de las situaciones, en Sarabia, en la primaria que está a un lado de la Plaza Solidaridad, ya van más de cinco o seis años que no tiene luz esa escuela. Hicimos un análisis y son 70 mil pesos lo que le hace falta a esa escuela para tener alumbrado. Lamentablemente es o no volteamos a ver esas necesidades. Yo creo que las necesidades primordiales es en ese sentido. Otro de los detalles muy fundamentales, en la escuela primaria en turno vespertino de la comunidad de mexicanos, hace falta una cisterna y ya la tienen. Y en estos días la vamos a poner en acción para que los niños de la tarde tengan el agua potable necesaria y así asistir a sus clases. Muchas gracias, candidato. Toca el turno de la candidata del PAN, a quien le planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo implementaría proyectos enfocados a la ciencia en Villagrán? Tiene 60 segundos. La educación y la cultura son el fundamento del desarrollo de una sociedad. Siempre buscaremos que estos dos conceptos estén muy claros en nuestra forma de gobernar. Construiremos nuestro gran centro impulso social, donde se enseñará la cultura, las artes, los idiomas, para nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras mujeres de Villagrán. Formaremos nuestra escuela de música y al término de mi mandato estoy segura que tendremos nuestra escuela, nuestra orquesta municipal filarmónica en Villagrán. Impulsaremos un mayor número de becas. En mi gobierno ningún joven dejará de estudiar por falta de una beca. Vamos por un mayor número de becas para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Estamos seguros de que este trienio será un trienio de prosperidad para la educación. Muchas gracias. Candidato del Partido Verde tiene 60 segundos para responder a la siguiente pregunta. ¿Cree que Villagrán cuente con la infraestructura para promover la educación, cultura, ciencia y tecnología? ¿Y por qué? Le escuchamos. Sí, gracias. Cuenta, pero en un porcentaje muy bajo a lo que debería de tener. Villagrán necesita bastante estructura en estos temas tan importantes. Ciencia, realmente se le ha ido de lado a cualquier administración, inyectarle el recurso necesario y vaya que tenemos muchos talentos que se han desaprovechado. Tecnología, igualmente. Tenemos muchos profesionistas que desafortunadamente salen en busca de otras oportunidades porque en Villagrán no las hay. Arte y cultura, igualmente. Tenemos demasiados talentos, como es ahora, lo saben, está la Casa de la Cultura, que está abandonada, que no se le ha dado el auge necesario. ¿Por qué? ¿Por qué no hay interés? ¿O por qué situación? Tenemos que inyectarle totalmente todo lo que corresponda al presupuesto en estos ramos. Seamos responsables de la educación. Muchas gracias, candidata. A continuación, por Movimiento Ciudadano, planteo la pregunta a la candidata, ¿cómo apoyaría la cultura en Villagrán? Tiene 60 segundos. En mi gobierno la educación es fundamental para el desarrollo de nuestros jóvenes, por la cual gestionaremos una universidad de calidad, para que nuestros hijos tengan una mejor oportunidad cerca de nuestros hogares. Y complementaré un programa de becas especiales a estudiantes con talentos académicos. Además, abriré espacios públicos con internet gratis para que nuestros jóvenes tengan un mejor desempeño en su formación. Nuestro Villagrán tiene una gran cultura y talento. Es por ello que impulsaré las instalaciones de la Casa de la Cultura y recuperaré los espacios de esparcimiento público, promoviendo en ellos programas culturales para toda la ciudadanía. Gracias. Gracias. Toca la participación del candidato de Nueva Alianza, quien responderá a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología para el municipio de Villagrán? Escuchamos. Yo creo que es importante para el desarrollo de nuestro municipio tener la Casa de la Cultura en operación. Hoy está abandonada, que tendremos que destinar recursos para que en este caso ciudadanía y gobierno apoyemos, que con el DIF, con la Casa de la Cultura y el Deporte, lograremos abatir el ocio de muchos jóvenes que se dedican a hacer otras actividades y que con este recurso lograremos sacar adelante este tema en nuestro municipio. que tenemos la instalación, pero es un elefante blanco. Está en la primera etapa, que gestionaremos la segunda en el caso de la Casa de la Cultura, porque hay poca atención por parte de quien hoy dirige los destinos de nuestro municipio y que el gobierno, al no ver atención en la Casa de la Cultura, está parado este edificio. Muchas gracias. A continuación, la candidata del PRD contestará la siguiente pregunta. ¿Cómo aumentaría la profesionalización de los estudiantes en el municipio de Villagrán? Tiene 60 segundos. Desafortunadamente, muchos estudiantes se han acercado a mí diciendo que han tenido que dejar la preparatoria y no pensar en la universidad, debido a que no tienen la suficiente cantidad de entrada monetaria. Para mí es triste, pues yo soy docente y yo sé que el poder tener preparatoria y también universidad en este momento es de gran necesidad. Ya no es como antes un lujo, ahorita ya es necesario. Creo que fomentaremos becas, yo fomentaré becas y si tengo que dar de mi sueldo para que los estudiantes sigan continuando con su sueño de terminar la universidad, adelante. También es importante pedirle el apoyo a padrinos del municipio, a esa gente que es acaudalada del municipio, que tiene la posibilidad de dar el apoyo y pedirle que apadrine a uno de los chicos para que termine la universidad. Creo que en Villagrán urge que subamos el nivel universitario, pues solamente el 8.8% de los chicos que inician terminan la universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la ronda de réplicas y les recuerdo a las candidatas y candidatos, disponen de 30 segundos. Empezamos con la candidata de Juntos Haremos Historia. En Morena, la educación es un punto fundamental para el desarrollo. Por ello, tendremos especial cuidado en promover medidas preventivas y culturales en las diversas instituciones educativas que ayuden a disminuir las actividades delictivas que estamos viviendo en el municipio. Tranquilidad nos hace falta. Vamos por ella. Muchas gracias. Toca el turno del candidato independiente a quien escuchamos 30 segundos. La educación en Villagrán es un parteaguas. Simplemente nosotros que vivimos en Villagrán y estamos en Villagrán, conocemos de la problemática. Nosotros como independientes haremos las gestiones necesarias. ¿Cuál es el recurso de las becas? Yo creo que eso ya está plasmado, ya está beneficiando a Villagrán. Simplemente hay que dárselas a quien lo corresponde. No nada más tener amigos y repartirlas entre nosotros mismos. Hay que repartirlos entre la sociedad. Muchas gracias, candidato. Y a continuación, el Partido de Acción Nacional tiene el turno. 30 segundos. La tecnología en una sociedad moderna es parte integral en la formación académica de niños y de jóvenes. Propongo que con ayuda de nuestro próximo gobernador, Diego Sinué, vamos a poder dotar de internet a todas las escuelas de nivel básico y medio superior de nuestro municipio. Y un mayor número de becas, becas para nuestros jóvenes talentosos de Villagrán. Vamos por un mayor número de becas. Muchas gracias, candidata. Se ha terminado su tiempo. Y a continuación cedo el uso de la voz a la candidata del Partido Verde. Tiene 30 segundos. Gracias. La educación, la cultura, la tecnología, la ciencia son totalmente fundamentales en el desarrollo de cualquier municipio. Debemos inyectarle a través del Partido Verde, a través de su servidora. Pensamos implementar centros de talleres para atraer inversionistas en estas materias. Para poder que todos los jóvenes puedan tener talleres de acercamiento y también poderles brindar el Wi-Fi, páginas libres, para que puedan acceder a esta información. Muchas gracias. Y es el turno de la candidata de Movimiento Ciudadano para presentar su réplica. Invertiré recursos para mejorar la infraestructura destinada a los educativos, poniendo especial atención a las comunidades. De la misma manera, apoyaré con diferentes herramientas para educación fuera del aula. Asesorías externas y cursos de inglés completamente gratuitos. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el candidato de Nueva Alianza tiene el uso de la voz. Escuchamos. Yo creo que la educación es importante para el desarrollo de los pueblos. Y creo que en el Partido Nueva Alianza, siendo el Partido de la Educación, nos vamos a dedicar a gestionar, porque es lo que hace falta. Tenemos en las comunidades escuelas que se gotean, tenemos escuelas que no tienen bardas primetrales y que a ello nos abocaremos totalmente en ese sentido. Y que se me hace extraño que hoy se ocupen de la educación cuando tenemos casi 30 años con gobierno de Acción Nacional. Muchas gracias. A continuación, y para cerrar esta ronda de réplicas, cedo el uso de la voz a la candidata del PRD. Escuchamos. Para los que trabajamos en educación y que sabemos realmente lo que es la ciencia y la tecnología y también la cultura, yo creo que nos damos cuenta que Villagrán está demasiado atrasado. Las comunidades no saben muchas veces de lo que es realmente cómo saber cantar o cómo saber un instrumento. Y esto es porque realmente las administraciones pasadas no se han tomado la molestia de llevar la cultura y la tecnología como es. Te invito a que juntos llevemos la cultura y la educación hacia tu comunidad. Muchísimas gracias. Muy bien. A continuación, seguimos con la cuarta ronda de preguntas con el tema seguridad pública y violencia. Vamos a recordarles a los candidatos y candidatas que disponen de 60 segundos. Iniciamos con la candidata de Juntos Haremos Historia. Y la pregunta que tendrá que responder es, ¿cómo generaría confianza la población de Villagrán respecto a la seguridad? Le escuchamos. Realizaremos una cartografía de los delitos que se están cometiendo con mayor incidencia en el municipio. Estaremos estableciendo medidas preventivas para poder solucionar de manera inmediata lo que está ocurriendo. Dependiendo del delito se tomarán esas medidas, pero a su vez estaremos programando una seguridad integral. Esto con eventos culturales, deportivos, recreativos, para que de esta manera ese índice delictivo de manera permanente esté disminuyendo. Además, implementaremos programas de seguridad con participación de los ciudadanos y organizaciones civiles que nos ayuden a coadyuvar en esa disminución del delincuencia. Con ellos, nosotros también aplicaríamos el programa Escudo, en donde se estaría viendo las cámaras que están en cada uno de los lugares, entradas y salidas. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar a la candidata de Movimiento Ciudadano con la pregunta ¿Cómo considera el profesionalismo de los elementos encargados de la seguridad? Adelante. En Villagrán estamos viviendo un problema muy grande de corrupción e impunidad por parte de nuestras autoridades. El cuerpo policíaco ha levantado personas que no han cometido ningún delito para simplemente cobrar multas de hasta mil quinientos pesos. Y a los delincuentes simplemente a la vuelta de la esquina los liberan. Necesitamos terminar con esto, tener un cuerpo policíaco capacitado y equipado para poder brindar protección y confianza a todos los villagranenses. Gracias. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz a la candidata del Partido Verde. La pregunta, ¿qué estrategias realizaría usted con la Federación y el Estado en materia de seguridad? Escuchamos. Claro que sí. Continuaríamos con lo que hasta ahora se ha firmado y está presente, que es el mando único. Pero también bajaríamos más proyectos a nivel estatal y federal que pudieran solventar y aliviar tal grave situación que tiene Villagrán, como es la delincuencia y la violencia. Además, aplicaríamos sobre todo un real fortalecimiento del cuerpo policíaco con prevención. Recuerden que si prevenimos cualquier delito, se puede evitar. También vamos a gestionar una academia policial para que todos aquellos jóvenes puedan estar capacitados, adiestrados y sobre todo con valores, para que salgan a cuidar las calles de nuestro Villagrán. Igualmente, formaremos y fortaleceremos el Consejo de Seguridad Ciudadano, que no nada más la autoridad puede ser juez y parte. Tiene que entrar el ciudadano para poder denunciar a aquellos servidores públicos. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el candidato independiente tiene el uso de la voz para responder a lo siguiente. ¿Qué opina sobre la intervención del Ejército en la seguridad municipal? Lo escuchamos. El Ejército es un buen elemento en la ciudad de Villagrán, ya que simplemente la administración municipal actual se está lavando las manos en el sentido de seguridad para los villagranenses, en el sentido de que el mando único viene de la ciudad de Guanajuato y realmente sí necesitamos el apoyo de esas personas que tienen mayor capacidad para la seguridad. Nosotros en Villagrán necesitamos la seguridad, pero la seguridad social, ¿para qué? Para que nosotros como villagranenses tengamos la responsabilidad también de cuidarnos unos a los otros. Pero de esa manera, yo creo que a nivel federal, la conciencia de hacer mejor las cosas, ellos la tienen. Pero simplemente Villagrán necesita ya más un respeto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la intervención de todos los villagranenses que estamos inmersos en esa inseguridad que tenemos ahorita en Villagrán. Muchas gracias. A continuación, la candidata del PAN contestará a la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo en que las fuerzas de seguridad pública del Estado intervengan en la seguridad del municipio de Villagrán? Escuchamos. La prevención social es el corazón de la seguridad pública. El gobierno está obligado a buscar los mejores mecanismos para brindar la protección y la seguridad que el municipio merece. Por eso, he decidido que en mi gobierno continuaremos con el mando único. Eso significa una mayor presencia de los cuerpos policíacos, no nada más en la cabecera, en las 14 comunidades, en todas sus colonias. Implementaremos una seguridad de tecnología avanzada. Ello implica cámaras de vigilancia y eso significa una mayor vigilancia de nuestros elementos policíacos en los diferentes equipos que se encuentran vigentes para ellos. Vamos a seccionar al municipio para brindar una vigilancia más focalizada, con un mayor número de elementos. Esto significa, vamos a tener un mayor número de elementos en Villagrán. Muchas gracias, candidata. Ha concluido su tiempo y a la candidata del PRD le corresponde responder a lo siguiente. ¿Qué acciones realizaría usted sobre la inseguridad en el centro y comunidades de Villagrán? Escuchamos. Número uno, la prevención. Invitaría a los jóvenes a desarrollarse en ámbitos culturales y deportivos. La prevención no sale mucho más barato que el corregir la acción. Número dos, trabajar en brigadas sociales. Es de importancia que toda la sociedad se inmiscuya en el tema de seguridad. Para mí es triste ver cómo puedes estar observando que alguien se arroga una bicicleta y nadie diga nada, nadie meta las manos. ¿Y por qué? Por miedo. Por miedo a represarias o por miedo de que a él le vaya a hacer algo. Yo creo que es momento de que a la sociedad se le invite a que sea parte de esa seguridad. También poner cámaras en toda la zona centro, cámaras que estén en conjunto, un sistema de alerta vía una aplicación de teléfono, donde con sólo a picar un botón se esté alertando que algo está pasando en esta zona y esa alerta automáticamente vaya a la policía, para que la policía de manera eficiente, que esa es otra cosa que se tiene que trabajar, con la eficiencia de respuesta llegue a la zona donde se está ocurriendo el delito. Muchísimas gracias. Gracias. Para concluir esta ronda de preguntas, Nueva Alianza, el candidato habrá de contestar. ¿Usted considera que la implementación de cámaras de seguridad sería una buena estrategia para la seguridad del municipio? Bueno, yo no dudo que la tecnología es excelente, nada más que aquí tendremos el problema de primero ver si hay suficiente recurso para aspirar a tener tecnología. Yo creo que hemos tenido o más bien se ha gastado muchos miles de millones de pesos en la tecnología y que no ha dado resultados. Y que habremos de checar totalmente si es conveniente el mando único, porque a la ciudadanía se le han cometido excesos por parte de las fuerzas del Estado, que han golpeado a personas, a jóvenes que vienen de sus trabajos, que les quitan su celular y su dinero. Y que esto lo habremos de analizar profundamente si depuramos la policía y si aceptamos el mando único en Villagrán. Muchas gracias. Concluye así la cuarta ronda de preguntas y procedemos a las réplicas. Les recuerdo, candidatas, candidatos, tenemos 30 segundos cada turno. Empezamos con la candidata de Juntos Haremos Historia. Hay que recordar que el Estado nació para dar seguridad al individuo y con el objeto de servir a estos. Y que su ejercicio viciado conduce a la inseguridad como acontece en estos momentos. La seguridad pública demanda medidas preventivas integrales que permitan el desarrollo total de una ciudad. Gracias. A continuación el turno es de la candidata de Movimiento Ciudadano. El buen juez desde su casa empieza, pues es más que obvio que la corrupción tiene que eliminarse, pero desde las personas que conforman la administración. Necesitamos urgente poner atención en la seguridad pública, castigar a los delincuentes y no a los ciudadanos afectados. No es posible que se les dé prioridad a los delincuentes y los ciudadanos donde quedamos. Vota Movimiento Ciudadano. Gracias. Muy amable. A continuación, la candidata del Partido Verde tiene el uso de la voz. Gracias. Este tema de seguridad es el que más le duele a Villarán. Es donde debemos de atacar con todo. Es donde debemos fortalecer nuestro cuerpo policial. Es donde debemos sensibilizar a las autoridades, que pongan todo de su parte, que ya cuando asuma, si ustedes lo permiten, el gobierno, pondré mano dura en este ejercicio de tan fuerte que es la inseguridad en Villarán. Gracias, candidata. El candidato independiente tiene a continuación el uso de la voz. Tanto es así la inseguridad en Villarán, que nosotros como independientes estamos construyendo diferentes acciones. Una de las primeras, en la colonia Praderas hay una inseguridad inmensa. Y ¿saben qué hicimos, señores? Compramos silbatos, compramos silbatos por cuadras y estamos pitando a la hora que vemos algo. Aquí la gran diferencia, que no necesitamos la tecnología, sino nosotros mismos como ciudadanos sabemos qué hacer. Muchas gracias. A continuación, escuchamos la réplica de la candidata del PAN. La violencia es generada por la descomposición social. Según reportes de la Dirección de Seguridad Pública, el mayor número de remisiones se debe a la violencia intrafamiliar. Propongo la creación de la línea rosa telefónica, para atender de manera rápida y con personal calificado tu denuncia. En mi gobierno, trabajaremos para la reconstrucción del tejido social. Siéntete seguro, villagranense, con Acción Nacional, con Abigail. Gracias. A continuación, escuchamos a la candidata del PRD en su réplica. Para Carla Murillo y el PRD, es importante trabajar en el tema de seguridad. Y sabemos que es un problema multifactorial. No solamente le podemos echar la culpa a los malos policías, o a los malos gobiernos, o a la mala sociedad. Es un conjunto de todo. Es por eso que yo te invito a que trabajemos juntos para trabajar en contra de esa inseguridad. Es momento de que Villagrán despierte y de que se una para tener el Villagrán que merecemos, que queremos. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos llegando así a la fase final. Perdón, falta el candidato de Nueva Alianza, quien cedo el uso de la voz. Yo creo que en Villagrán se necesita la participación ciudadana totalmente en conjunto con la autoridad. Que habremos de organizar al vigilante ciudadano. Que habremos, repito, de capacitar totalmente a la policía, porque hoy tenemos policías insensibles. Que los depuraremos y creo que con esto saldremos adelante en ese sentido. Muchas gracias. Llegamos así a una ronda de despedida en la que cada candidata, candidato, dispone de 60 segundos para puntualizar algún tema que quiera tocar. Adelante. Vamos a iniciar con la candidata del Partido Verde. Le escuchamos. Gracias. Me avala mi experiencia, mi trayectoria, que he sido una ciudadana responsable y trabajadora, y sobre todo honesta. Quiero pedirles en este momento a todos los villagranenses que recapacitemos. Es momento de concientizar el voto. Es momento de ver a quién elegimos. Veamos a la persona. Veamos quién es, qué ha hecho, qué está detrás de esa persona. Es momento muy crucial en estas campañas para decidir por un progreso para Villagrán, para decidir una vida mejor para todos nuestros villagranenses. Yo les puedo decir, soy una mujer que tengo las manos limpias y puedo ver a la gente de frente. Por lo tanto, yo los invito a que reflexionemos y hagamos mejor un Villagrán. Les doy las gracias por haberme escuchado durante este tiempo de campaña y conocer a todo mi pueblo querido. Gracias. Gracias, muy amable. Continuamos con la candidata del PAN. Tengo confianza en que vienen tres años de prosperidad y buen gobierno para Villagrán. En la política encontré la forma más noble de poder servir y contribuir a mi nación, a mi Estado y, por supuesto, a mi gran Villagrán. No estamos solos, villagránenses. Trabajaremos de la mano con el gobierno del Estado. Impulsaremos las mejores acciones, los mejores programas para Villagrán. Quiero decirte que en estos dos meses que recorrí Villagrán, casa por casa, calle por calle, sus colonias y sus comunidades, llevo en mi mente y en mi corazón las grandes necesidades que hay, mismas, que vamos a atender, que vamos a trabajar en ello. Esto me motiva, ciudadano villagranense, a hacer el mejor trabajo, a tener los mejores funcionarios. Te pido tu confianza este primero de julio, por Acción Nacional, por la paz de Villagrán, Abigail Hernández. Gracias. Escuchamos a la candidata del PRD. Llevo 42 días caminando a través de las calles de las colonias y comunidades de Villagrán. Soy ciudadana, no política. Y me da mucha tristeza ver que ahí se refleja el tipo de política que tenemos en Villagrán. Se refleja que ha habido presidentes que ni siquiera han volteado a ver a ciertas comunidades, a ciertas sociedades. Y eso también que me dice que no les interesa realmente el municipio, que lo único que quieren es servirse del pueblo y no servir al pueblo. En este momento está una ciudadana enojada, porque desafortunadamente Villagrán tiene 28 años o más de retraso. Si es verdad que todos los que han trabajado en presidencia lo han hecho de corazón, Villagrán no tendría que estar ahí. Es tiempo y te invito a que conmigo, con Carla Murillo y con el PRD, hagamos una política innovadora, una política diferente. Detrás de mí no hay nadie que haya trabajado en política, porque yo lo que quiero es gente que trabaje para Villagrán, no que coma de la política. Te invito a que hagas un voto inteligente. Vota PRD, vota Carla Murillo. Muchas gracias. Escuchamos la voz del candidato independiente. Muy buenas tardes. Gracias por la atención que nos han prestado. El independiente surgió por las necesidades que hay en Villagrán. Surgió con ustedes. Es social, no es político. Nosotros hemos transcurrido con poca gente a tocar puerta por puerta y sabemos las necesidades, sabemos lo que quiere Villagrán. Lamentablemente, ahorita, con las circunstancias que estamos pasando, la administración actual deja mucho que desear. Porque no nos ha atendido y la verdad es una, sinceramente, una zozobra lo que tenemos en Villagrán. Independientemente de todo esto, lo que está aconteciendo, nosotros, el independiente, tenemos la fortaleza de cambiar a Villagrán. Hugo Macías y el independiente, vean, volteelos, vean su planilla, vean quiénes somos. Y en realidad se van a dar cuenta de cómo estamos trabajando. Y de esa manera, el independiente les pide su voto el primero de julio. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Escuchamos a la candidata del Movimiento Ciudadano. Esta campaña la hemos construido desde el ejemplo, caminando y hablando cara a cara, con palabras sinceras y sin traiciones a ustedes. Con total respeto al pueblo y al medio ambiente. No hemos hecho basura ni hemos vandalizado. No hemos violentado ni hemos caído en provocaciones. Más bien, hemos conservado a todos nuestros amigos y hemos ganado a mucho más. Es por eso que les digo que Ime Vallejo sigue siendo la misma. No he perdido mi esencia, ni he cambiado mi persona, para ganar simpatizantes. Gracias, Villagrán, porque con ustedes he reído, he aprendido y he crecido como persona. Y quiero decirles para finalizar, qué lindo es mi pueblo. Bendigo el día que me bautizaron en Villagrán. Me siento orgullosa de ser ciudadana de este pueblo hermoso que es mi Villagrán. Te invito a que este primero de julio votes por Ime Vallejo, vota Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. A continuación, el candidato de Nueva Alianza tiene el uso de la voz. Durante más de dos meses hemos recorrido nuestras comunidades y la cabecera municipal. Y bueno, la ciudadanía sabe del abandono que hay por parte de los gobiernos. Que no tenemos agua potable en la mayoría de las comunidades en la misma cabecera municipal. Que no tenemos camiones recolectores de basura. Que tenemos dos para un municipio de más de 60 mil habitantes y que me parece aberrante. Que Juan Lara se dedica al quehacer de la política por más de 20 años. Creo que soy el mejor preparado para ser presidente municipal y que haremos un gobierno con sensibilidad política. Sin mentiras y sin corrupción. A ello me comprometo y saldremos adelante. También quiero mucho a mi pueblo y no les vamos a fallar. Y les pido a los jóvenes que votan por primera vez y a quien nunca vota, que vote por Nueva Alianza. Porque es la mejor opción y vamos a ganar esta elección. Muchas gracias. Y para concluir esta ronda, escuchamos la voz de la candidata de la coalición. Juntos haremos historia. Tenemos ideas claras y proyectos definidos. Somos hombres y mujeres honestos que deseamos trabajar en la transformación de Villagrán. Te invitamos a que formes parte de este equipo con el objeto de ver a un Villagrán diferente. Vota Morena el primero de julio. Morena, la esperanza de Villagrán y de México. Gracias. Muchas gracias. Es de esta manera como en un pleno ejercicio de democracia, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ha presentado a ustedes las propuestas de las candidatas y candidatos a la presidencia municipal de Villagrán. Muchas gracias al amable auditorio que nos permitió estos minutos de su atención. Gracias también al Instituto Electoral por la gran oportunidad que en lo personal me ha brindado para formar parte de este ejercicio. Televidentes y quienes nos acompañaron a través de las redes sociales, gracias por su atención. Que tengan una excelente jornada. Y antes de despedirme, les recuerdo la importancia de acudir a votar el próximo primero de julio. Muchas gracias. Pasar de la calle de boxes a la cama del ECA se logra cuando no ves el ápice de la chica. O tal vez, el paddock se sienta más tranquilo si el monoplaza queda en el pole position. Atrás del volante, solamente está el piloto. Pero atrás del piloto, está todo un equipo. TV4